En la presente administración estatal se han regularizado 845 áreas privadas de conservación donde resguardan áreas vegetales y forestales y su fauna, estando asentadas en 73 municipios y protegen aproximadamente 21 mil hectáreas, informó Yureli García, jefa del Departamento de Conservación y Restauración de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente en Veracruz. Se han certificado 43 áreas privadas de conservación distribuidas en 15 municipios que tienen aproximadamente, cubren una superficie de 1.800 hectáreas. Pueden entrar a la página web de la Secretaría del Medio Ambiente, le dan clic en la viñeta de trámites y servicios, ahí pueden descargar el trámite para certificación de área privada de conservación y bueno, con gusto en el departamento nosotros podemos asesorarlos, descargan el formato, viene una serie de requisitos y un punto muy importante es la elaboración de la estrategia de manejo que consiste en que el dueño al ser poseedor de la tierra tiene que elaborar una propuesta, una zonificación de cómo va a aprovechar y cómo va a conservar este espacio que él va a destinar para la conservación. Cabe mencionar que las áreas privadas de conservación son un esquema más de preservar áreas verdes en la entidad, pero la CEDEMA les certifica, gestiona, orienta y apoya, pero jamás el dueño del terreno pierde la propiedad del predio. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.